¡Suscríbete al canal! 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 Una entrega de armamento viene de camino Y tenemos que ir a la ropa o estar aquí Porque va a ir por aquí UOV enemigo encima 10.35 segundos para cerrar el gas Vamos a ir a la cárcel Así que estamos en la cárcel Está en la cárcel Un minuto a ti Todavía queda de 1.100 para hacer 1 AB Estamos en la cárcel En la cárcel Vamos a la cárcel El gas se acerca, llegada la nueva zona segura No tenemos que ir a la presión, tenemos que estar aquí Los precios en las estaciones de suministros están inajustadas We take the rest Contrato completado, cajas de suministros localizadas And if you can buy ice strike UAV aliado en el bar Me han arrestado No, 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 olvides que tenemos gente que venir Ha atterrado uno ¿Dónde? Eh, es ahí, donde ha disparado el enemigo Yo te ayudo Tres una mierda Tres una mierda Precios han puesto a la normalidad Atención, ataque racimo aliado en marcha Uy, putada, no El gas está acercando I will leave the rest of the money here Take, take, take Estación de suministros I think that the better is try to stay here And push at the same time with the gas Okay, okay And when this area is going to Okay I don't have to stop I don't have to stop Okay I have a precision I'm going to stop Okay No, stay covered Because in the region they can still shoot me Obviously I've been hit UAV, enemy on top Come back Objetivos marcados Dadle Aquí Stryker 3 Recibido Ataque en camino No, no No voy muy bien El frack se escupe harto El gas está avanzando El amigo está en la zona El amigo está en la zona La zona es segura ya Escusi ragazzi, escusi No sé, no problema No voy muy bien Ascolta Ce n'è uno Che push Che arriva dal tunnel No, no, no No voy muy bien Mach CBLP Atención A炙 ¿Sollo quedáis five? Inside here Marcando un ubicación de destino Okay Quiero ir a Et stair Quiero ir a Yes Tengo un punto camino Por delante ¡Vamos! ¡Facemos armas, bastante! ¡Se te adoro al lanzado! ¡No a terra! ¡Dentro! ¡Va una granada! ¡Cativo abatido! ¡Gracias! ¡Uno, bro! ¡Vin! 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 Gracias por ver el video